¿Podrá un youtuber correr tres mil kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de tres meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir diez escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de dos mil quinientos solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda, pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de cincuenta grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr cuarenta y dos kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras. Mi gente, falta solo cuarenta y ocho horas para cruzar todo el país de México y entrar a Guatemala. Han sido setenta y tres días de mucha dificultad, pero mi equipo nunca se ha salido de mi lado y hoy estamos corriendo con el joven Eric, quien es de aquí de Chiapas, quince años, y dice que en nombre de su padre, estás corriendo hoy. Sí. Un saludo a su su gente. Un saludo para mi papá, y a don Chavita, hasta San Francisco, California, y también un saludo para mi mamá. Y un saludo al al profe que te dio el permiso de de salir de clases. Pues a todos mis maestros, la preparatoria Miguel Hidalgo y Costilla de Tuzantán. Excelente, y que le de un punto extra por cada kilómetro que corre, va. Sí, así es. Ya viene Chin corriendo toda velocidad, junto a Eric, dice que está preocupado porque tiene días de no correr, pero se le ve que a sus quince años tiene una buena condición física, posiblemente podría aguantarle bastante a Chin. Para que culmine estos cuarenta y dos kilómetros Chin, y quedarnos prácticamente a un día de llegar a Guatemala. Si logra hacer esa hazaña Chin, sería el primer estadounidense en poder cruzar todo el país de México, gente desde de principio a fin, corriendo, ¿verdad? Más de dos mil kilómetros le costó esta travesía para poder casi ya culminar y estar en el libro de la historia del del atletismo. Santi, antes que nada, agradecerle también por el momento que convivimos juntos. Creo que ustedes llegaron el mejor momento cuando más lo necesitábamos, y aparte de eso, me imagino que también fue como una motivación personal. Empezó corriendo tres kilómetros, llegó hasta correr veintisiete kilómetros cuando creo que nunca en su vida se lo había imaginado que podía. Y si quiere romper ese récord, tiene que ser hoy, porque es el último día, ya que mañana le toca correr a Michel. Sí, hoy es el sí o sí, si no, pues me quedo feliz con los dos veintisiete. La mejor experiencia de todo esto, a nivel de lo que hemos vivido, es haber compartido tiempo con ustedes, de ti me llevo muy grato recuerdo, eh, voy a ver gratos recuerdos, y en Chin, pues no se diga también. Aquí estamos con los papás de Aiko, una muchacha que corrió con Chin, que tiene sangre japonesa, ¿cuál es su nombre, amiga? Mariel Carmen Suzuki Antonio, tercera generación. Tercera generación japonesa, vinieron a entregar un pastel que habíamos dejado allá olvidado, el restaurante donde cenamos ayer. ¿Cómo se sintieron al saber que su hija, Aiko, corrió con Chin, representando a toda la comunidad japonesa? Muy orgullosa. Así es, bastante orgullosa también de ella, y de de Jim, por, por una buena causa, que Dios lo bendiga, que tenga suerte. También está una persona a la orilla de la carretera, tomando fotografías, el amigo con su cámara, aquí mientras vamos corriendo, junto al amigo Eric. El amigo se va a sentar aquí para sacar las mejores fotografías, es de parte de algún medio de comunicación de aquí. Tengo una página que se llama al compa Chuy, fotografeo a trailer, a motos, a a todo aquí en Huizla. Y japonesa también. También. Casi diez kilómetros recorridos para Chin y Eric hoy, que vienen a toda velocidad, y seña de que van muy rápido, es que ya están entrando a la ciudad de Huizla, como pueden ver, Roto lo dice, bienvenidos a Huizla, una nueva ciudad, un nuevo municipio, en el estado de Chiapas. Aquí en este municipio, ya se están viendo las frutas tropicales que vemos en Honduras, mangos, naranjas, las famosas lichas. Era muy difícil encontrar estas frutas en todo el territorio mexicano. Están los amigos también aquí en Huizla. Me imagino que hay varios medios de comunicación, páginas de Facebook, que transmiten en vivo el paso de Chin, por su ciudad de Huizla, también la policía de Huizla, cerrando las calles, para que Chin tenga paso libre. Excelente agradecido con todas las policías del estado de Chiapas, desde que salimos desde Gatónalá, nos han ido escoltando de la mejor manera. Y vemos hasta unas amigas que vienen en motocicleta, no vayan a tener un accidente por venir grabando a Chin. Cuidado, cuidado. Allá hay más policías, parece que todo esto estaba organizado con días de anticipación, porque sabían que Chin entraría a su ciudad aquí en Huizla. Hasta en el rótulo se han montado los policías, están grabando a Chin. Y estamos viendo el rótulo que dice que estamos ya saliendo de la ciudad de Huizla. En una hora impresionante Chin, impresionante también el aguante que ha tenido Eric. Eric, ¿cómo te sentís ya después de trece kilómetros? Muy cansada de mis piernas. Tengo la meta de que si mi cuerpo me da más chance, llego con con Chin hasta huevotán. Eric, contando un poquito más de vos, has hecho deporte anteriormente, creo que nos habías comentado que jugabas fútbol, que corrías. Hay a veces fútbol, ya he participado en otros, en otras carreras. El más lejos que he tenido es a Tantucla. Y nos comentabas también al inicio, Eric, toda tu familia se fue para Estados Unidos, y tú quedaste solamente con tu abuelo. Mis papás, por motivos personales, se separaron cuando yo estaba chico, y por cuestiones de mi futuro, porque si yo quiero seguir estudiando la universidad, se fue, y pues mi hermano se fue a Monterrey, y pues también igual mi mamá por problemas, cosas personales, igual se fue. Ya solo me quedé yo con mi abuelita, de parte de mi papá, y igual ahí mi abuelita vende ahí pollo, ahí donde vivo, en Tuzantán. Esta es la historia de Eric, un muchacho que le ha tocado luchar en la vida, pero que no se da por vencido, y hoy acompañando a Chin, motivándolo en estos cuarenta y dos kilómetros de este día. Estamos partiendo ahorita el pastel de Chin, de su cumpleaños cuarenta y uno que le dieron allá en Acacoyagua, los amigos japoneses, mexicanos. Tiene que recargar muchas calorías, porque estos cuarenta y dos kilómetros no es para cualquiera. Así como dijo Ibai, para muchos es imposible Chin. No es posible. Dice Chin que viene ya quemado. Ayer iba a toda velocidad corriendo, acaba de pedir algo que no es nada común. Una bebida energizante, mi gente, ahorita se la vamos a dar. Chin normalmente no toma eso. Yo creí que nunca iba a haber esto en mi vida. No estamos a favor, ¿Verdad Chin? De la bebida energizante, son malas por el corazón, pero hoy sentís que es necesario. Mucha química, no no recomiendo así bebidas así, pero primera vez en el reto creo que he sentido la necesidad. Faltando solo dos días, me siento como que no puedo, necesito cafeína y lo que lo que sea para para llegar. Bien. La humedad está tremenda, aquí vemos la camisa super pegada, el cuerpo cansado, y aquí parece que a la orilla de la calle, van pasando unas personas rumbo a sus trabajos. Vemos a las señoras cargando las cestas en la cabeza, muy trabajadoras las personas de esta zona. Ya Eric está tirando la toalla casi, pero Chin no lo deja, se quiere montar el vehículo, pero Chin le dice que no. Está a cincuenta metros de hacer veintiún kilómetros, Eric. Vamos, Eric, tú puedes. Vemos la cara de sufrimiento, Eric, no puede más, el sudor cae en sus ojos, no lo dejan ver, pero Chin está dando ánimos para que por lo menos haga los veintiún kilómetros. Dice chinga, está ese carro blanco va a llegar a los veintiún kilómetros, que aguante, que sí puede, que sí puede, vamos, Eric. Y lo hizo Eric, impresionante. Veintiún kilómetros, Eric, ¿cómo te sentís? Muy cansada ya de mis piernas. Demostró a los niños de Honduras, de que no tienen límites, no importa la edad, Eric Pudo. Queremos agradecer a Eric, porque ya veintiún kilómetros siente que su pierna ya se está calambrando, ya días no corría Eric, pero veintiún kilómetros no los hace cualquiera Chin. Así es, es el niño que más ha corrido en ese reto, le felicito Eric, adelante con el deporte, yo sé que sus padres van a estar muy orgullosos después de ver ese video. Gracias, hermano. Viene a toda velocidad Chin, veintiún kilómetros, nos marca en el carro, eso quiere decir que viene desconectado, inspirado, acaba de ver un roto lo que decía que estamos a cuarenta y nueve kilómetros de talismán, que es la frontera con Guatemala, ya estamos a un día prácticamente de llegar a Guatemala. Y aquí hay un amigo que está dando sus donaciones, paquetes de agua, barras de fruta para Chin, y Chin no se para, solamente agradece a los amigos que se han quedado allá atrás y que dice que ya no va a alcanzar. El mismo amigo que nos acaba de donar agua y barras energéticas para Chin, dejó su vehículo parqueado y viene a toda velocidad tratando de alcanzar a Chin, pero a veintiún kilómetros es demasiado difícil. El amigo sigue corriendo hasta agarró una motocicleta para poder alcanzar a Chin solo para que se den una idea de la velocidad en la que viene, y se acaba de unir, por fin lo alcanzó a Chin, a correr algunos kilómetros con él, que estamos corriendo en pleno huracán John, aquí en el estado de Chiapas, ya está empezando a llover, creíamos que no, porque el clima no parecía, pero se puso nublado de la nada, y ahora Chin, corriendo bajo la lluvia, pero al menos el calor creo que va a cesar, y eso va a hacer que Chin sude menos, que pierda menos sal, y que pueda continuar a toda velocidad, ahorita acaba de alcanzar los veintiséis kilómetros. Estamos viendo que se le ha puesto un vehículo que dice diario del sur, un medio de comunicación de esta zona, aquí en el estado de Chiapas, también grabando su contenido para su página de este reto que Chin está haciendo, cruzando todo el país de México. Impresionante el esfuerzo físico de Chin, no importa si está corriendo en pleno huracán, Chin tiene una meta clara en su mente, y no va a desvanecer a un día de terminar este reto, y está a cuarenta y ocho horas de llegar a Guatemala. Y no importa la lluvia, hay mucha gente esperando aquí a Chin, a la orilla de la carretera, andan uniformados para correr, no sé de qué creo están esperando, pero aquí en esta zona por lo menos se están protegiendo en un puentecito. Estamos entrando al municipio de Huehuetán, aquí en esta zona, los amigos, no importa, dicen que se estén mojando, ellos van a acompañar a Chin en lo que resta de este día. Que hay más personas refugiándose de la lluvia y apoyando a Chin en este reto. Le dicen los amigos que lo importante es que no corra solo. Vemos que vienen súper inspirados, nos comentan que son de varios equipos runner de la zona de Huehuetán. Pedir una disculpa si el audio y las imágenes tal vez no son al cien, tuvimos que desconectar todos los micrófonos porque ya hemos arruinado con la lluvia tres juegos de micrófonos y estamos aquí tratando de llevarles las mejores imágenes a ustedes, y estamos pasando un rótulo que dice que estamos a veinticinco kilómetros de Tapachula y a cuarenta y cuatro kilómetros de la frontera con Guatemala talismán. Incluso la policía también tomando su fotografía, grabando, trabajando bajo la lluvia, no importa si estamos en pleno huracán, ellos también haciendo sus funciones al cien. Ahorita acaban de pedir la bandera de Japón, la bandera de México y la bandera que lleva la amiga es la bandera de la escuela, la gran villa de Villanueva, Honduras. Esta es una escuela que esperamos poder construirles aulas a estos niños. Están estudiando debajo de un árbol y así como el chien se está mojando con todos los amigos, ellos lamentablemente cuando está lloviendo no pueden recibir clases porque también se mojan completamente. Espero que la amiga lleve con mucho orgullo esa bandera en nombre de todos esos niños de la gran villa de Villanueva, Honduras. Seguiendo una tremenda subida allá al frente de los amigos tendrán que subir todo esto. Amiga cuéntenos cómo se inspiró hoy para correr y a qué grupo de runner pertenece. Pertenezco al grupo, al Club Bajala, nos inspira para que más personas puedan incluirse a este deporte y animar a la causa que es crear la escuela. No importa si está lloviendo, si está haciendo sol, ustedes estaban esperando a Chim para correr con él. El agua estaba todo lo que da pero no fue impedimento para lograr acompañarlo. Pertenezco al Club Deportivo Corredores Unidos y el motivo fue que debemos inspirarnos. A veces nos victimizamos, nos quejamos en el deporte, en cuestión es la vida, pero el amigo extranjero nos está dando una gran lección, un gran mensaje que las cosas imposibles se pueden hacer realidad. Represento al Club Phoenix Runners de acá de Huehuetán Pueblo y motivar a los niños de Honduras que no pierdan la esperanza y no pierdan la fe porque Chim está trabajando arduamente a través de su proyecto que lleva para poder fundar las escuelas y claro que ninguna comunidad se quedará sin escuela y tendrán una mejor clase de vida para su educación. Usted está cargando la bandera de la escuela Gran Vía, un mensaje para todos esos niños. Que le echen ganas, yo igual, tengo 15 años de edad, estoy aprendiendo todavía y pues hay que seguir adelante, si se puede, todo se puede en esta vida echándole ganas. Chim, justo cuando sentía que tus energías se iban apagando cada vez más, después sale esta gran tormenta y aparecen de la nada todo este grupo de amigos inspirándote a continuar. ¿Cómo te sentís? Pues siempre al kilómetro 30 justo, pego como el muro como dicen y termino todas mis energías y calorías. Justo a los 30 kilómetros se hundieron los amigos y me surgió una energía que no sabía que lo tenía todavía. Así que junto con los compañeros de Tapachula vamos a llegar a la meta hoy. Gracias. Teníamos como pena de preguntarle a la amiga por sus rasgos asiáticos, pero ella le acaba de decir a Chim que sí, que tiene rasgos y familia japonesa. Recordemos que ayer Chim corrió con una comunidad japonesa allá en Akakoyawa. Se sentía muy bien Chim al estar corriendo con sus paisanos y bueno, una muchacha más que lleva sangre nipona corriendo este día 73. Chim sigue corriendo y sigue avanzando kilómetros. Ya este roto lo que va pasando dice que estamos a 16 kilómetros de Tapachula. Está Chim ahorita menos de 5 kilómetros para culminar el día 73. Faltan un poquito menos de 2 kilómetros Santi. Hoy es el último día de usted prácticamente corriendo porque ya mañana nos entregan a nuestro equipo de trabajo allá en Honduras. Mañana correrá lo último que quede en Medico Michel. Entonces Chim me ha hecho una petición para que pueda correr usted este último kilómetro junto a él al frente con la bandera de la escuela de la Gran Vía. Así que vamos Santi. Y ahorita Chim va bastante cansado Santi. Así que yo quiero que lo vaya a traer y lo jale hacia el frente para que termine corriendo juntos este último día de Santiago quien se unió allá en Querétaro junto a su esposa motivado porque ya prácticamente completo día en México solamente queda hoy. Mañana solo correremos unos 20 kilómetros en México y lo demás será en Guatemala. Este kilómetro lo dedico a mi gran amigo Santi. Quien ya lleva más de un mes y medio corriendo al par mío. Nunca me dejó solo y hoy vamos a llegar a la meta. Hombro, hombro, combi. Santi. Y ahí están los amigos que arriba de Honduras dice toda la gente saliendo a la oliva de las calles a punto de terminar este día 73. Santiago y yo y con Michelle vivimos muchas experiencias muy difíciles y sufrimos juntos pero también vamos a vencer juntos. Yo sé que ellos van a estar esperándome en Honduras y vamos a cruzar la frontera mi gente para que todos ustedes corran con nosotros así como Santi. Vamos. Así es mi gente la el sueño es que todos los que empezaron con él así como Guajalupe como Michelle como Santiago podamos cruzar la meta en Honduras y a punto ya de terminar es difícil no derramar lágrimas porque nos estamos despediendo de dos personas maravillosas como Santiago y Michelle quienes nos ayudaron cuando más nos necesitamos solamente trescientos metros más para culminar este día. Ahí está Shin diciéndole a los amigos que se unieron que fue un honor haber corrido con ellos porque le dieron el plus que Shin necesitaba cuando ya no daba su cuerpo y hoy terminamos el día 73. Vemos en el rostro de Shin sin cansancio un día tremendo una velocidad tremenda zonas aproximadamente como las tres de la tarde. Shin nunca esperaba que tu cuerpo te respondiera así de esta manera. No ya la pierna no tengo más pero con el apoyo de todos que me acompañan en línea y aquí corriendo al par mío. Puntos vamos a llegar. Y así culmina el día para Shin. Después de correr cuarenta y dos kilómetros ahora toca dar declaraciones a varios medios de esta zona aquí ya llegando a Tapachula. Ya solo queda descansar y mañana volver a empezar temprano para correr. Cuarenta y dos kilómetros más y llegar a la frontera con Guatemala. Comienza el día setenta y cuatro y como pueden ver hay muchas personas en el punto muchos medios de comunicación esperando a Shin para grabarlo. Bueno hay muchos amigos hondureños también con la bandera cinco estrellas esperando correr hoy con Shin. Vamos a ver quiénes van a aguantar verdad. Y también tenemos un grupo de running. Amigos de qué grupo son ustedes? Kings Running de Tapachula, Chiapas, México. Cómo surgió la idea de querer subir hoy a correr con Shin? Nos enteramos de la noble causa que está haciendo aquí nuestro amigo y pues nos unimos para darle el apoyo para que él sienta esas vibras que estamos con él y vamos a acompañarlos unos kilómetros en su recorrido. Y usted amigo cómo surgió la idea de unirse a correr con Shin? La labor que está haciendo la verdad es que es algo loable y admirable y pues creo que como corredores tenemos que sumarnos en este tipo de eventos. Shin cómo te sentí ver tanta gente y todavía no hemos empezado? Es sensaciones mezcladas. Quiero mencionar que hoy es el último día de nuestros grandes amigos Santi y Michelle. Los vamos a extrañar pero pronto los veremos en Honduras. Unos amigos también de Fuerza Informativa Azteca haciendo unas entrevistas y unas preguntas a Shin antes de empezar este día. Padre Jehová para darte las gracias por este día de vida. Hoy todas estas personas se han reunido con el fin de compartir su tiempo, su energía, sus recursos para una buena causa y sabemos que necesitamos de tu cuidado y tu protección. Por favor bendice para que este esfuerzo te dé gloria y honra a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con el día 74, el último día aquí en México para cruzar la frontera y entrar a Guatemala. Vamos, 3, 2, 1. Recibimos una tremenda sorpresa Shin, el primero hondureño y la primera persona que corrió con nosotros allá en Reynosa. Lo encontramos aquí en Tapachula. Aldo, ¿cómo estás? Aquí estamos corriendo con nuestro héroe, Shin Fujiyama. Ya he dicho que iba para Estados Unidos, pero te fuiste al sur. Sí hombre, estábamos en Reynosa, Tamaulipas, pero en eso me machuqué un dedo cerrando un carro corriendo con Shin. Luego, después de mes y medio, me he encontrado a Shin Fujiyama en Tapachula, Chiapas. También estamos con una madre e hija. Cuéntenos, amigas, ¿de dónde son ustedes? Estoy de Honduras y radico aquí en México junto con mi hija. Estamos apoyando la causa por hacer más escuelas en Honduras. Estoy con el presidente de la comunidad hondureña aquí en Tapachula, Greville. ¿Cómo surgió la idea para poder correr con Shin hoy todos los que trachó? Desde que empezó el reto y supimos que Shin venía para México. Y hoy estamos muy alegres de tenerlo acá, porque estamos muy orgullosos de lo que está haciendo por nuestro país. Sí, pero se separó un montón de baleadas. Llevamos 150 baleadas el día de hoy, porque vamos a pasar por una ruta donde vienen muchos migrantes. Entonces les vamos a regalar baleadas y comida y refrescos y aguas. Somos otra niña aquí, amiga. Cuéntenos, ¿cuánto va a correr con Shin hoy? Nada, no sé. Yo digo que no llego ni al kilómetro. Un mensaje para todos esos niños de allá de Honduras que también están pensando en rendirse. Mi consejo es que no se rindan y un descanso pues no está mal, ¿verdad? Pero hay que seguir el objetivo. Amigo, ¿de usted de qué parte de Honduras es? De la López Arellano. Puro Álvez Rivera. Meme y Chequelo. Meme y Chequelo, están en la escuela ahorita. López, estamos construyendo. ¡Vamos López! Aquí tenemos otro amigo más. Cuéntenos, ¿de usted de qué parte de Honduras? ¿De la López también? Ah, también. ¿Cuántos van a correr hoy? Hasta donde lleguemos, cuando lleguemos. Bueno, juegues tío, ahí por ahí. Antonio, tú eres parte de ese gran equipo de corredores aquí de Tapachula. ¿Cuántos años ya llevo entrenando? Voy para dos años apenas. Y es verdad que te casaste con una catracha. Así es, aquí una hondureña iba buscando el sueño americano, pero aquí encontró su sueño. Eso, el sueño mexicano. ¿Qué recuerdas de ese primer día cuando la miraste? Pues ese. ¿Qué te sentiste en el corazón? Ah, pues me empezó a papitar más fuerte que con el gorro. Un saludo a la catracha. Saludos, saludos para mi esposa. Aquí estamos con Erika, una maestra aquí de Tapachula. Y quería decir unas palabras a todos los maestros y niños de Honduras. Les deseo muchísima suerte, principalmente a ti, muchas bendiciones. Y realmente lo que está haciendo él, siento que nos llena más a todos los maestros. Porque sabemos las necesidades de cada niño, de cada maestro, que pone su esfuerzo como él. Para que los niños tengan educación. ¿Su equipo cómo se llama? Clean Running Tapachula. Sí. De entrenador Martín Vera. Así es. El King Running ustedes tiene una gran competencia este domingo. Sí, en Mazatán. Primero Dios nos va muy bien y vamos a agarrar varios podios. Eso. Ya llevamos unos kilómetros. Hasta ahorita todos se han aguantado. Hoy sí vamos a ver si pueden cruzar a la meta final con nosotros en la frontera de México y Guatemala. Listo, después de toda la cantidad de personas que había, solamente han quedado cuatro con Chin. Dos corredores profesionales, una muchacha también que es de Honduras, que también veo que corre. Y Aldo, pues Aldo sabemos que corrió el primer día con Chin casi como unos 30 kilómetros. Y aquí adelantito se va a unir otro amigo más a correr. ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes aquí de Tapachula? Sí, de Tapachula. ¿A qué grupo Running representa? Spring Running. ¿Sabes cuál se va a echar unos 21 kilómetros entonces? ¿Ahorita? Sí, sí. Nada más personas dando ánimo a Chin para poder terminar de la mejor manera este día. Desde que salimos de Reynosa se han unido más de 50 equipos de corredores a dar ánimo a Chin y correr con él. Para las personas que corren saben que correr solo es muy aburrido, muy feo. Se siente que nunca se va a terminar, pero correr acompañado es lo mejor. Ya que así hace que tu mente se mantenga siempre fresca y no puedas estar pensando en rendirte solamente llegar a la meta. Estamos, amigos, grabando su contenido. No sé qué página será, pero está grabando contenido demostrando que Chin ya está corriendo el último día aquí en este país de México. Y aquí hay más personas a la orilla de la carretera con hidratación para cada uno de los que van corriendo. Muchas gracias a cada uno de ellos que está uniéndose a esta causa, dándole hidratación a los muchachos para que puedan continuar de la mejor manera porque el calor está tremendo en esta zona aquí en Tapachula. Amiga, cuéntenos, ¿de dónde es usted? Soy de Honduras, vengo desde Motocintla, dos horas de carretera para venir. ¿Se vino con toda su familia? Sí, mis hijas. Es un mensaje para todos los niños allá en Honduras. Acá tenemos a un buen ejemplo, mi Chin, gracias por todo el apoyo que nos tiene a nuestros niños y que ya sí se va a cumplir la meta. ¿Cómo se siente por correr con Chin, amigo? Bien. Los niños ahí van con su mamá corriendo agarrados de la mano, aunque sean un par de metros a correr con Chin hoy y unirse a la causa. Y más personas todavía aquí, hasta derramando lágrimas por Chin, abrazarlos. Vamos a preguntarle de dónde están. Vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amiga. Gracias. Bendiciones, bendiciones. ¿De dónde son ustedes? De Villanueva. ¿Un mensaje a todos los de Villanueva? Un saludo para todos los de Villanueva. Y un mensaje para Chin, para cuando mire este video después. Para Chin, que lo amamos mucho. Dicen que esta montaña que se ve allá al frente, que veo que hasta nieve tiene, es Guatemala, gente. Estamos prácticamente a nada de cruzar. Guatemala, estamos entrando ya a la ciudad de Tapachula. Y se siguen uniendo las personas, amigo, ¿de qué parte de Honduras? Villanueva Cortés. Esa escuela de Villanueva, amigo. Sí. Esta bandera, esa escuela de la gran villa que queda en Villanueva, Honduras. El amigo está representando a toda su ciudad. ¿Cómo se siente, hermano, de cargar esta bandera? Feliz. Muy feliz. Tengo ganas de llorar. Dos escuelas, vamos a Villanueva, ya sabe. Estamos corriendo todos para Villanueva, ya sabe. Gracias, Chin. A los niños de los caminos. Sí. Vamos, Yamil. Ya vamos a llegar, Yamil. Ahí están los amigos, también dando más hidratación con la camisa de Honduras. Herbert también, que es lo que toma Chin para tener más energía. Para el bebé. Para el bebé de Chin. Ya hay demasiados catrachos en esta zona. Aquí hay otra amiga que ya está calentando las piernas, miren. Para unirse al grupo y empezar a correr representando Honduras aquí en Tapachula. Es el montantacaná, dicen que es lo que divide. Está en mitad en México y mitad en Guatemala, este gran volcán. Por lo menos a Chin le va a tocar correr estas tremendas subidas que ya hemos leído que en Guatemala se suben hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. Se ha hecho un grupo más grande. Han salido hondureños que estaban a la orilla de las calles, aquí ya en el centro de la ciudad, corriendo con Chin. Vamos a ver quién va a aguantar de todos ellos. Y vienen muchos más aquí al frente, gente. Hasta con ropa de correr, vienen varios runners. Ya los vamos a entrevistar a todos. Están hasta personas tomándose fotografías, varios hondureños que viven aquí en Tapachula. Hay muchos que ya se adaptaron a esta zona y otros pues solo están de pasada porque su destino es llegar hacia los Estados Unidos. Ahorita nos estamos dirigiendo hacia el parque de Tapachula, donde hay más personas supuestamente esperándonos. Solo vean la cantidad de personas que vienen corriendo con Chin. Amiga, ¿cuál es su nombre? ¿A qué grupo representa y por qué está corriendo hoy con Chin? Erika Domínguez, somos amigas corredoras de Tapachula. Y queríamos conocer a ese hombre que está cruzando México y que va a correr, ¿qué? ¿3.000 kilómetros? Es una locura. Y aparte, todos los días, 42, es de admirarse. Así que acá estamos apoyando su noble causa. Mi nombre es Greta el Tiburcio, soy originaria de la Ciudad de México, y aquí acompañando a este hombre maravilloso con esa causa, con esa humildad de corazón, que lo lleva, que lo motiva y que lo trae día a día moviendo esos piecitos con 42 kilómetros. ¡Pues es admirable, felicidades! Gracias. Hola, soy Isabel. Este, pues lo seguimos en redes sociales y la verdad queríamos acompañarlo con unos kilómetros porque tiene una causa muy bonita. Ya estamos prácticamente llegando al mero centro de la ciudad de Tapachula. Vemos en Chin un rostro de cansancio, pero también emoción al mismo tiempo por estar acompañado de tantas personas que lo admiran mucho y que le están dando sus mensajes de ánimo este último día que estaremos en México. Estamos en el Parque Central, aquí en Tapachula. Veremos una parada porque Chin quiere conocer, ya que dicen que hay muchos compatriotas incluso de otros países que lo están esperando. ¿Cómo te sentiste al ver tantas personas que te estaban esperando aquí en Tapachula? Mi gente de México comencé este reto en Reynosa solo, sin saber de que nunca estaba solo. Que siempre tenía el pueblo mexicano al par mío. Gracias, México. Listo, están ya tomando su fotografía aquí dentro del grupo. ¡Chin! ¡Chin! ¡Listo! ¡Aplausos! Ahora viene lo difícil sacar a Chin de aquí, tantas personas. Ya nos está pareciendo duras un poco, Chin. La vez pasada, cuando pasó esto en el reto, perdimos todas las banderas. Así que no hay que perderlas. Antes de empezar nuevamente a emprender otra vez camino, solo les voy a mostrar cuántas personas están en el parque aquí con Chin. ¡Saludos a todos! Y ahorita que empezamos a correr, la amiga mexicana le va a entregar la bandera a Chin para que tenga el honor de correr por última vez con esta hermosa bandera. Carlos nos ha recibido la mejor palabra. Es un honor poder cargar esa bandera una vez más. Ahí están unas amigas con un mensaje en un cartel aquí acompañando a Chin porque ahora sí tenemos que correr hasta la frontera con Guatemala. Vamos a ver de todo este montón de gente quién va a aguantar hasta llegar allá. Ahorita vamos saliendo de la ciudad de Tapachula. Un poquito a poquito se va reduciendo el grupo de personas, pero se van uniendo como pueden ver atrás. Viene un niño con toda su familia corriendo para poder correr con Chin. Allá vienen a todas las ciudades. Están las muchachas, las amigas aplaudiéndole a Chin. En este paso aquí ya vamos rumbo al desvío que nos va a dirigir hacia la frontera del Talismán que es la línea fronteriza entre México y Guatemala. Estamos nada más y nada menos que a 15 kilómetros de salir de este bello país. Y estamos pasando por un monumento que vulgarmente me dicen los amigos de Tapachula que le dicen la crayola. No sé cómo se llamará en verdad. Más equipo de running. Eso amigo. Trayendo lo que comen los bebés. Aquí en esta zona para que pueda seguir aguantando y corriendo. Ya vamos a entrevistar a este nuevo grupo de running que se ha unido. Y otra aquí, una bandera también. Japonesa, miren. Club contra el Mickey de Tapachula. Los amigos japoneses. Sumándose a Chin ahorita corriendo. Cuéntenos un poquito más de ustedes. Somos el Team Adventure y nos unimos unos cuantos para recorrerlo y dejarlo en la frontera. ¿Y cómo surgió la idea de correr con Chin. Venimos siguiendo las transmisiones en vivo desde que inició. Y como sabemos que es frontera, nos perdimos. La expectativa de venir a correr junto a Manuel y acompañarlo en su travesía. Tenemos una amiga que dice que es de Honduras, amiga. Sí, soy de Honduras. Soy corredor independiente. Radico aquí en México. Muchas felicidades. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Este logro es de todo. Sí. Tengo una amiga que te manda a saludar. Lucia Noemi. Es directora de una escuela en Chamelecón. Y ella está muy pendiente de ti. Que viva Chamelecón. Sí. Y aquí tenemos al cónsul de Honduras que está chula con la camisa del Olimpia. Cien por ciento olimpista, el amigo Elmer. Así es. Ultrafiel. Ultrafiel. Dice que los olimpistas no se rinden. Ya lleva unos trescientos metros. Ya tiramos unos tres kilómetros ya. Y vamos a ver cuánto más puede aguantar porque ahorita va pasando una tremenda subida. Todos vienen ya con las piernas molidas. Pero bueno, deben de continuar porque estamos ya casi a diez kilómetros para salir de México. Y no dejan de llegar las donaciones. Mire gente. Hidratación el amigo también. Uniéndose a la causa. Gracias hermano. Dios los bendiga. Igualmente. Para que podamos ir hidratados Chiqui y todos los que lo acompañan. Viene más todavía otro amigo aquí. Con más suero. Porque sabe que el calor aquí en Tapachula. Está perro como decimos en Honduras. Gracias amigo. Y donación también económicamente mire. Aquí se aporta de todo. Todo esto es para los niños de Honduras allá. Cada uno está aportando un bloque, un granito de arena para poder cumplir este sueño. Y mira aquí las donaciones no solo dinero, agua, gatorade. También son tamales, gente. Tamales mexicanos. El cual podremos alimentarnos allá en la frontera con todo el equipo. Muchas gracias a los hermanos mexicanos que están a la orilla de las calles. Como pueden ver también con sus teléfonos. Ahí está el rótulo no miente. Talismán a doce kilómetros de la mera frontera. Gente. Estamos a nada prácticamente de despedirnos de este bello país. Y vemos un hombre mamado haciendo calentamiento ahí. Listo para unirse. Dice Sonic Runners. Va a dejar el carro botado ahí. No importa dice. Pero se va a unir a correr con Chin ahorita. Los amigos están hasta aprovechando la patrulla para ir grabando su contenido ahí. Necesitan tener las mejores imágenes así como nosotros de este último día de Chin en México. Por esto es muy importante llevar a la policía. La calle estaba cerrada y tendríamos que pasarnos al otro carril y ocasionar tráfico. Pero nos han dejado pasar porque llevamos una patrulla de la policía de caminos de Tapachula. Mi gente. Totalmente agradecidos. Hasta el final nos van a entregar a la mera frontera a los policías. Cuidándonos de la mejor manera desde que salimos de allá de Tonalá. Miren los niños. Ahí saludando la cámara y a Chin. Mira a tu amigo en bicicleta dándole ánimo a Chin. A ver si usted no puede correr. Saque su bicicleta. Desenpolvela. Ahí está una niña dando hidratación a Chin. Y va a correr también un ratito con él. Muy emocionada la amiga. Ahí va Aldo. Aunque él ya no pueda correr porque ya se cansó. Está ayudándonos con la hidratación el amigo. Dándole a la gente que está corriendo. Preguntando quién quiere agua. Excelente Aldo. Excelente trabajo hermano. Gracias por tu ayuda. Tenemos un gran problema gente. Nos acaban de mandar una mala noticia. Nuestros compañeros que nos están esperando en Guatemala. Hay una tremenda huelga por parte de los camioneros. Acaban de cruzar bolquetas en medio de las calles. No dejan pasar ni personas ni vehículos nada. ¿Será que no podremos cruzar hasta Guatemala? ¿Será que nos vamos a estancar? ¿Y no podremos llegar hasta Megapaca donde nos están esperando los amigos? Tendremos que averiguarlo. Ya estamos menos de 10 kilómetros para llegar a este país de Guatemala. Sí, cómo te sentís que muchas personas a la orilla de la calle han escuchado que ya necesitábamos hidratación y ya salido a las calles. Increíble, la verdad hay catrachos mexicanos, venezolanos, todos están saliendo a las calles para apoyarnos. Para algunos de ellos es bastante comprar tres botes de aguas, pero lo hace con mucho amor para que estemos bien y que lleguemos a la frontera. Y aquí pueden ver también más personas dando hidratación, como podemos decir. Aquí está el claro ejemplo. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Honduras, de San Pérez Sula. ¿Cómo surgió la idea de querernos ayudar ahorita y correr un ratito con Chin? Es un orgullo de que haga eso por nuestra patria. Adelante los niños que necesitan estudios, las escuelas también. Y aquí viene otra amiga. Nos está dando agua, muchas gracias. ¿Cómo nos conoce usted? Ah, desde Honduras. ¿Usted es de Honduras? No, soy aquí de Tapachoso, conozco. ¡Eso es fan de Chin! ¡Bendito sea Chin! ¡Bendito sea Chin! ¡Porque ha ido negando su sangre y su sudor! ¡Eso, amiga! ¡Por una causa! ¡Gracias, gracias! Y otro amigo más. En bicicleta, vemos allá atrás. Se viene animado apoyando a Chin. Faltan seis kilómetros aproximadamente para llegar ya a la frontera con Guatemala. Y continúan las donaciones, mire gente. El famoso rambután o la famosa licha, como la conocemos allá en Honduras también. Ha sido parte de la donación de todos los hermanos mexicanos. Doblaremos a una gasolinera, tendremos un descanso antes de continuar. Tendremos que cargar el combustible también porque ya el vehículo que andamos se está quedando en empty. Bueno, hay muchas personas aquí en esta zona queriéndose tomar fotografías con Chin, abrazando y todo. Pero bueno, ahí está Johnny haciéndole compañía a Chin. Está grabando en la ventana todas las personas que están en esta gasolinera esperando. Quisiéramos que Chin se tomara fotos con todos, pero no puede. Está bastante cansado y necesita descansar un ratito para luego continuar. Acaba de salir Chin y solo para que miren la gran fila de personas que quieren tomarse la fotografía con él. Y listo Chin, antes de empezar tienes que recargar energía de la mejor manera. Valeada, vamos. Y también la amiga le traje una taza de café. No sé si es malteco o mexicano, pero bueno. Valeada de Honduras, café de México. Está cargadito. Amiga, le he visto que andado corriendo aquí con Chin. ¿Cómo se siente haberse unido a este reto? Bien. Está muy feliz. Antes de que le den una mordida a Baleada, que se mira que está bien buena. ¿Qué se siente correr con Chin hoy? Muy bien, muy bien. Apoyar ahí y a todos ahí. Todos miren la cantidad de baleadas que mandaron hacer los amigos. ¿Ustedes las hicieron? Aquí las hicimos una amiga hondureña. Eso. Los catrachos apoyando aquí, trayendo alimentación para todas las personas que vinieron a correr con Chin y los que tampoco corrieron. Dicen las amigas que ya después de que comieron la baleada hondureña, ya no pueden seguir corriendo hasta aquí. Y además que ya se enfriaron, amigas. ¿Cómo fue la experiencia de haber corrido con Chin? Es un honor, la verdad, compartir con él algunos kilómetros. Saber que sí existe un hombre que corre 42 kilómetros diarios y que en total el reto son 3.000. Muchísimas gracias y así lo despedimos de México. Que siga este reto. Hay una amiga Chin que se lesionó, se cayó cuando quiso correr con vos. Vamos a ver a la amiga. Uy, hasta se le rompió el pantalón. Lo bueno es que estamos preparados. Gracias a los amigos de PharmaFácil, nos han brindado un botiquín. Mire la cantidad de medicamentos, échale. Este es bueno, mire. Qué bueno aquí. Este, este, este. Es para heridas, infecciones, todo eh. Va Chin a curar a la amiga. No solamente corre, también se preocupa por los amigos. ¿No le arde va? No, dice que no arde. Los medicamentos de PharmaFácil son muy buenos y no duelen. Ah, Chin al otro lado también. ¿Qué ves? Dos lados. Las dos rodillas se lesionó la amiga. Se cayó fuerte. Si, ella cayó. Yo te amo, pero... Está Chin preocupado por la amiga ya. Listo, ya con eso se va a curar, a desinfectar las heridas gracias a los amigos de PharmaFácil. Patrocinador oficial de Reto 3000 Kilómetros. Y también al amigo Roberto, que nos proporcionó las curitas. Mire, Chin ahorita curando a la amiga. Excelente, Chin. También la hace de enfermero. Dice la amiga que es de Danli el Paraíso, allá en Honduras. Y que está residiendo aquí en México. Están rompiendo más el pantalón. Sí, para que pueda... Amiga, pero ojalá que ese pantalón no haya sido su favorito, ¿verdad? Porque ya no sirve. Ay, ya, ya. Ya lo rompió mal la amiga, pero bueno. Es la moda, Chin. Así andan los jóvenes de hoy con los pantalones rotos. La amiga aquí le ha traído algo a Chin Chin que te trajeron. Es la espagueti que me cocinó la amiga. Espagueti con una pechuga de pollo, gracias amiga. También le traje fruta y suero, gracias. Si ustedes creían que solo los adultos podrían ayudar, piense de nuevo, los niños también pueden ayudar. Amiga, ¿cómo se siente? Bien. ¿Feliz? Está la amiga feliz por ayudar a Chin. Y de fondo, la bandera cinco estrellas de nuestro país, Honduras. Aquí está Aldo que dice que le va a entregar algo porque vio que en Guatemala hace mucho frío y llueve bastante, Chin. 10 grados está diciéndolo, compañero. Unas palabras, Aldo, para Chin. Así pues, mi gente, voy a regalar esta chumpa a Chin con todo mi corazón, ya que no voy a poder correr con él y no he corrido lo suficiente también. Pero creo que hasta lo he conocido, Chin es un hombre que ha impactado al mundo. Es el único que corrió en Reynosa y en Chiapas conmigo. Tiene los colores de Honduras progreso, Chin. Recuerdanos de qué ciudad de Honduras es. Somos de San Antonio de Cortés. Saludos a todos de San Antonio. Saludos, bendiciones. Muchas gracias Aldo por el regalo que le dará a Chin. Créanme que Chin lo va a utilizar cuando llueva allá en Guatemala con mucho orgullo. Ya preparándose todos para seguir. Estamos a tres kilómetros de talismán. De los que empezaron pues quedan pocos y los que quedan dicen que van a llegar hasta el final con Chin. Vienen los niños cargando esa bandera. Cinco estrellas de Honduras. Ahora Michelle en los últimos tres kilómetros van a correr los últimos. Y también Honey, pero Honey como que no quiere. Michelle y Santi nos han acompañado más de dos mil kilómetros. En los momentos más altos y bajos sufrimos juntos. Nos mojamos juntos en tormentas. Aguantamos hambre, sed. Y Honey también mira ya demasiado agotado Honey de tanto viaje. No será lo mismo sin ellos. Pero yo sé que ellos se unirán de nuevo en algún momento. Tal vez en Honduras una sorpresa. Estos últimos kilómetros quiero dedicarle a Michelle. Ayer fue la última vez que pudo correr Santi. Y hoy en nombre de la gran pareja mexicano y hondureña vamos a cruzar la frontera juntos. Gracias Michelle por todo. Empieza el camino los últimos tres kilómetros hacia Guatemala. Muy motivado Chin. También Michelle junto a Honey cargándolo. No quiso correr Honey pero no importa Michelle tiene que cargarla. Mucho ha corrido Honey desde Querétaro viene ya. Y ahí tenemos a Elmer también y un niño que representa a todos los niños de México y Honduras. Y gracias a la curación de Chin ahí va la amiga. También corriendo a toda velocidad. No importa si no traje tenis ella va a continuar hasta el último kilómetro que queda de México. Michi no aguanto Honey ¿Qué pasó? Ya se cansó de venir cargar. Entonces tuve que meterla al carro. No fue Michi que se cansó no fue Honey. Entonces Michi ya no quería seguir achineando porque mucho pesa Honey mucho come. Ya estamos casi viendo al otro lado Guatemala la última bajada de México dice Chin. Vienen a toda velocidad los amigos súper inspirados. Y estamos llegando aquí a Talismán. Así como está en este rótulo de la frontera ya de México con Guatemala gente. Estamos lográndolo. Y gente este rótulo solo hace que nos quebremos. Feliz viaje pronto retorno. Estamos saliendo de México después de casi tres meses. Pasando el puente aquí corriendo a toda velocidad. Algunos ya están cansados. Michi también. Pero Chin vienen dándole ánimo a todos. Porque saben que todos ellos le dieron ánimo cuando ya no podía. Aunque el cuerpo ya no esté ahí vienen agarrados de la mano. El amigo mexicano demostrando el esfuerzo y la hermandad que nos mostraron los mexicanos mientras estuvimos en su país. Muchas gracias amigos. Estamos entrando gente ya a la frontera. Estamos llegando a Guatemala. Gracias México. Lo hicimos junto con ustedes. ¡Vamos! Toda la gente al origen de las calles dándole ánimo a Chin. Es increíble el sentimiento encontrado que se viene ahorita. Ahí está. Estamos llegando a la mera frontera gente. Impresionante. Casi tres meses de odisea Chin. ¡Vamos! 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 Aterricé a México hace tres meses sabiendo muy poco del país y con la idea de correr solo más de 2.000 kilómetros del territorio azteca. Baje del avión con miedo preguntándome si el país era así como se veían en las noticias y las películas. En los comentarios me hablaban de todos los peligros que me esperaban. Mayormente el peligro de perder mi vida en el camino. No sabía en qué creer y comencé los primeros pasos de reto un poco asustado. Pero en algún momento corriendo de pueblo a pueblo con mis pies y viendo el país con mis propios ojos. Me di cuenta que nadie me había advertido sobre el mayor peligro de México. El peligro de enamorarme de su gente. Pueblo mexicano, gracias por las conversaciones y platos de comidas que me compartió. Por los botes de agua y palabras de ánimo que me regaló cuando más los necesitaba. Por acompañarme desde el primer paso del reto durante los momentos más difíciles en desiertos, montañas y tormentas. Por mostrarme su grandeza y hermandad. En vez de perder mi vida en México, me salvaron la vida. En vez de correr solo, corrí hombro a hombro con su pueblo. México desde la parte más profunda de mi corazón. Gracias. Normalmente aquí es el momento donde debo decir adiós o sayonara. Pero no diré esas palabras porque sé que regresaré pronto. Hasta luego, México. ¡Gracias!